Buenas tardes, en nombre propio del Consejo Electivo, bienvenidos al puesto Barça Martín. Hoy, continuando con este ciclo organizado por el Instituto de Hechos Políticos, que dirige el diputado Walter Caruso, tenemos la presencia de uno de los candidatos a intendente, el actual intendente municipal, por el Instituto de Hechos Políticos, el doctor Gabriel Canto Pueys, matriculado en esta misma casa. Gracias. También necesito repetir lo mismo y es lo que voy a decir hoy. Nosotros conseguimos un colegio abocado no solamente a las cuestiones propias de la ley que nos encomienda, eso es la defensa que le han detrás de los abogados y el doctor de la matrícula, sino que también lo entendemos insertado en una sociedad que requiere, que demanda, sobre todo información. Y nos parece que el colegio es una guía adecuada, no solamente para tener este tipo de charlas y debates de cara a los matriculados, sino también de cara a los grupos generales. Y a la luz de las caras que uno advierte, no solamente a vos, sino también a los que hay que interesar en el que hay que usar la palabra del intendente. Una vez más, y como le hice en una recenalza anterior, les agradezco especialmente a la prensa, que siempre ocurre a cubrir estos eventos y que a nosotros nos permite entonces llegar a una mayor cantidad de personas. Sin demasiados preámbulos, deseo entonces la palabra a mi amigo Walter para que termine con la presentación y después despechamos a quien realmente vivimos escuchar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenernos hoy nuevamente aquí, en esta charla que estamos organizando junto con el Consejo Directivo y el Instituto de Derecho Político. Como siempre decimos, el Instituto abarca la diversidad y la pluralidad de ideas y es por eso que se han recibido a la mayoría de los candidatos del Partido de San Martín. Y hoy tenemos el honor de tener al Intendente Gabriel Catópolis, actual Intendente y candidato a Intendente nuevamente en este 2015. y a título personal, también con los dos Intendentes que tuvo San Martín. Así que Gabriel, tenemos el auditorio y un parámetro. Gracias a todos, agradecerles que nos acompañen. Y al Colegio Abogado por la invitación. Un Intendente que está en ejercicio de sus funciones, tiene que proponer, tiene que presentar sus propuestas y sus políticas para los próximos cuatro años, que es lo que seguramente hicieron otros candidatos e Intendentes en este mismo lugar, pero en mi caso además tengo que rendir cuentas. Tengo la responsabilidad de explicar qué hicimos en estos cuatro años. Y la verdad que cuatro años que nos permitieron apenas poner a San Martín de pie. Yo siempre digo que lo que hemos logrado en estos cuatro años es recién empezar a poder plasmar algunos trazos gruesos de una agenda de transformación y de reformas que tenemos que llevar adelante en nuestra ciudad en los próximos años. Y digo apenas porque no tengo dudas de que en estos cuatro años hicimos mucho, no tengo dudas de que hemos trabajado con mucha responsabilidad, que hemos honrado la palabra también porque asumimos en el 2011 comprometiéndonos con diferentes causas, con diferentes retos y tengo la sensación de que lo hemos cumplido. Tengo la sensación de que lo hemos cumplido al vecino y a la vecina de San Martín. Pero decía que es mucho lo que hemos hecho, pero también nos queda claro y me queda claro que es mucho lo que nos falta. Muchísimo, muchísimo. Y nos falta mucho porque esta es una ciudad que se quedó en el tiempo, esta es una ciudad que tendría que estar discutiendo y tendría que estar planteando otros debates. Tendríamos que estar conversando y poniendo en la agenda del presente y del futuro temas que se tendrían que haber resuelto en los últimos años y que por distintos motivos no se resolvieron. Bueno, entonces a nosotros nos ha tocado de a poquito poner a la ciudad de pie. Y lo hemos hecho bajo tres consignas muy claras. La primera es la idea de construir un proyecto de ciudad para los 500.000 vecinos de San Martín. Era una demanda, era un desafío que teníamos, que era llevar adelante una gestión durante cuatro años, que pudiesen dar cuenta de todo lo que falta en cada rincón y en cada barrio de nuestra ciudad. Cuatro años que nos tenían que permitir, y estoy convencido de que lo logramos, llegar con una presencia del Estado lo más fuerte, lo más integral en cada lugar de nuestra ciudad. Esta idea de que San Martín tenía que poner en marcha en el 2011 un proyecto de ciudad para todos. Un proyecto de ciudad donde todos nos sentamos parte, un proyecto de ciudad donde cada vecino pudiese sentir que, con razones y con motivos muy claros, que este era su proyecto. Porque si creíamos que había muchas deudas por pagar, si había muchas asignaturas pendientes en esta ciudad, la principal era que estábamos caminando, estábamos transitando hacia una ciudad profundamente desigual. Hacia una ciudad donde casi un tercio de la población se estaba quedando afuera de los servicios básicos. Una ciudad que todos los días iba profundizando una asimetría y una diferencia en la calidad del vida entre quienes vivíamos en el campo urbano, en la planta urbana, y de quienes viven en los barrios de la Perifin. Y la verdad que ese fue un reto muy claro, personal. Lograr llegar con el Estado a cada rincón de la ciudad, lograr llegar con el Estado a lugares donde durante los últimos 20 años no se había llegado. Y llegar con, como tiene que llegar el Estado a esos barrios, con presencia, con palimento, con urinaria, con servicios, pero también con equipamiento, logrando que las escuelas de esos barrios sean los mejores de San Martín, logrando construir un complejo natatorio como el que construimos en uno de los lugares más abandonados de nuestra ciudad. Y poner mucho esfuerzo en que esos que fueron los barrios más castigados puedan sentirse que este proceso los sirvió. Y la verdad que yo siento que eso se logró. Falta, sí, falta mucho. En cada uno de esos barrios falta muchísima respuesta, una jeta muy densa y muy compleja. Ahora tenemos que encarar a partir del 10 de diciembre. Pero hay un camino, hay un rumbo y logramos quebrar una curva que era de desinversión, que era de falta y ausencia del Estado, pero fundamentalmente era anímica, era simbólica, era que esa gente sentía que no tenían destino en esta ciudad. San Martín no iba a tener y no va a tener destino como ciudad si no logra integrar y no logra incluir a esos sectores de nuestra sociedad. Y lo hicimos con respuestas concretas y materiales como las que mencionaba recién, urbanizando, pavimentando todo Bicidalgo, pavimentando todo el barrio Independencia, pavimentando casi el 70 o el 80% de Calcoba, pavimentando casi todo el barrio Lanzón. Cuando hablo de estos barrios, hablo de kilómetros y kilómetros de barrios que hace 30 años, 40 años, tienen calles de tierra, con todo lo que se implica. Y de la mano de la calle de tierra, la luminaria que va llegando y los servicios públicos que también tienen que ir garantizando un sentido de universalidad. porque no hay dudas de que la Argentina, que ha mejorado en estos años en muchísimos índices, todavía tiene allí una deuda que cumplir. Que llegue el agua, que llegue la cloaca, que llegue la luz, que llegue los servicios básicos que hace 40 o 50 años tenemos todos nosotros, que es un fin y que en muchos de estos barrios sea deuda. La segunda consigna, el segundo reto con el que nos propusimos encarar estos cuatro años tenía que ver con poner en marcha obras de infraestructura en la ciudad. Cuando yo en el 2011 hacía campaña y les preguntaba a las reuniones con los vecinos cuál era la obra de infraestructura que recordaban, cuál era la obra que a esos vecinos de ese barrio le habían cambiado un poco su calidad de vida, los había golpeado de los vecinos culturalmente, no estoy hablando ni de una lamparita ni del baché en la calle, estoy hablando de obras estructurales que son las que cambian la matriz y la calidad de vida de manera más profunda. En general en el 2011 los vecinos no había manera de que nombren una sola obra, los túneles son de hace 10, 15 años más, desde el 2011 para atrás, y las grandes obras se hicieron hace 40 o 50 años. Entonces la sensación de que venimos con una inercia, que San Martín viene con una inercia. Cuando miramos la ciudad, y la miramos todos los días porque la disfrutamos y convivimos, todas las obras y todos los servicios vienen de alguna manera cumpliendo un ciclo y venimos con una inercia de aquellas obras que hace 40, 50 o 60 años empezaron a darle a San Martín un lugar de prestigio y de orgullo. Bueno, eso se va agotando, eso no fue un proceso en el que en los últimos 20 años, 30 años se hiciese una reinversión fuerte, una puesta en marcha fuerte de obras de infraestructura. Y nosotros apostamos y aspiramos hace 4 años en poner en marcha ese proceso. Y lo fuimos logrando, y que nos falta mucho, lo fuimos logrando tenuamente, pero empezamos a poder dar cuenta de obras que empiezan a cambiar un poco la vida cotidiana de nuestros vecinos de manera más estructural. Tener una avenida Márquez iluminada, con bicicentas, con panquinas, con veredas, con un puente habilitado, con un centro comercial en Consello de Suárez, como el que estamos terminando, bajo puente, y también en todo el centro comercial, con todas las veredas nuevas, es un ejemplo. Pero es el ejemplo de una arteria, de un corredor que no es nuestro, no es municipal, que es provincial y que estaba realmente en un estado de mucho abandono. Y que además era una barrera, era un paredón entre aquellas 150.000 personas que viven del lado de Consello de Suárez y los que vivimos de este lado. Y también había ahí un desafío de integración, de inclusión, de marcar este proyecto de construir una ciudad para todos. La obra de la pileta, el natatorio que yo mencionaba también, la inscribo en esa agenda. Poder avanzar en las obras de Torso, como hemos avanzado, poder haber iniciado obras de nuevos centros de atención primaria. San Martín tenía los mismos centros de atención primaria que hace 30 años. El problema era que hace los mismos 30 años multiplicamos por dos o por tres la población. Y así pasaba en todos los registros, centros de salud, escuelas, polideportivos, pavimento. La cuenta era que teníamos el equipamiento, que teníamos el stop de infraestructura, de servicios para un San Martín de 300.000 personas con un nivel de complejidad. Cuando ese San Martín quedó viejo, quedó lejos. Y ahora tenemos que volver a actualizar ese stop de inversiones y de obras que nos permita ponernos al día. Por eso lo de la avenida Márquez, por eso lo del natatorio, por eso la compra del pelo, por eso las obras del Thomson, por eso las obras de los centros de atención primaria que hemos puesto en valor todas, ampliando en consultorios, en espacios y en profesionales, pero también nuevos centros de atención primaria. En estas semanas estamos iniciando ya, ya iniciamos hace 40 días las obras de un centro de salud en Alzone, pero abrimos un centro de salud hace dos años en Promesón y municipalizamos, pasamos a la esfera municipal, un centro que es una posta en Carcova y lo hicimos centro de salud, lo ampliamos, lo hicimos municipal y hoy funciona como un verdadero centro de salud. Y vamos por un centro de salud en Pijamayú, que está faltando. ¿Qué quiero referir con esto? Nada. Había una decisión de volver a poner a San Martín en pie, de generar un proceso de inversión muy fuerte, muy potente, que permita empezar a recuperar tiempo perdido en salud, pero también en educación. Hace 40 años que no se hacen escuelas en San Martín. Hace 40 años que la población educativa crece de manera sustantiva, de manera muy fuerte, y las escuelas primarias y secundarias de la ciudad son las mismas. Y no solo las mismas, sino que venían estando en un estado, la verdad, que bastante pobre. ¿Y qué hicimos? Bueno, pusimos en marcha un programa en estos cuatro años después de dar valor de todas esas escuelas y todos esos jardines públicos. Y hasta que no terminemos, hasta que no logremos que la última escuela, el último jardín infantil público, esté en las condiciones que tiene que estar y puedan nivelar para arriba las oportunidades que necesitan nuestros chicos, no podemos parar. Pero además se están construyendo nuevas escuelas. Estamos muy pronto a terminar una escuela en José Luis Suárez, en un jardín, en un jardín, hasta el espacio de compras. Una escuela que ya está a punto también de ser terminada, ahí en Arenales, atrás de la plazónica de Alem. Ya se compraron los terrenos de Ocú, el Libertador, donde se va a construir con la Universidad de San Martín, una escuela secundaria, una primaria, es un jardín maternal. Después de 30 años vamos a estar teniendo, como estamos construyendo, y ya en marzo vamos a tener, inaugurándose, nuevos espacios educativos para una población que creció y creció mucho. Y lo mismo con los jardines maternales, que estamos construyendo. Hacía el visitante del Libertador, ya estamos poniendo en marcha de Lanzones, ya estamos terminando todas las ampliaciones en el Cascoba, y por supuesto que falta en materia de infraestructura y de obras para poner a San Martín de pie. Pero me parece que, o nos parece que, que hemos de a poquito empezado a colocar y a poner a San Martín en un rumbo, con un norte, que tiene claramente este sentido. Invertir todos los días en una infraestructura y en un Estado de la ciudad que necesita ser mejorado cualitativamente y coaditativamente. Y lo tercero tenía que ver con la posibilidad de construir un municipio más amigable, la posibilidad de construir un municipio más moderno. Yo siempre digo que San Martín todavía hoy retrasa el municipio, la estructura administrativa del municipio, la capacidad de gestión del municipio retrasa 30 años. Y hemos hecho durante estos cuatro años muchísimas inversiones, muchísimas acciones, hemos puesto muchísimos programas, hemos generado un conjunto de herramientas para tener un municipio más amigable, más moderno, más transparente, un municipio que pueda estar a la altura de las demandas y los requerimientos, de las exigencias de un vecino de la piel, que hoy en San Martín hace todo a través de las redes, que se maneja tecnológicamente, que ya no se vincula a partir de ir a una ventanilla o de presentar una nota. Y en un municipio tenía una determinada atención al vecino con dos señoras con una línea que funcionaba cuatro o cinco horas por día y era imposible hacer alguna gestión a través de las redes y que en general tenía un proceso de descentralización bastante pobre, bastante escaso. Bueno, hoy estamos construyendo y ya a fin de año inaugurando, en realidad ya se está poniendo todo el equipamiento en el municipio de tránsito, que va a ser un municipio inteligente, porque va a permitir no solo que se haga todo el trámite de la licencia producida en un solo lugar, sino que queremos que desde allí se pueda llevar adelante y se pueda monitorear un plan de movilidad, un plan de movilidad sustentable en San Martín, el tránsito de San Martín es un dolor de cabeza para todos, para los que tienen que cruzar las vías, pero para los que tienen que entrar, los que tienen que salir. Esa es una asignatura pendiente. Y está bueno que contemos todo lo que hicimos para que fundamentalmente quede claro todo lo que falta, que es muchísimo, que es mucho. Pero vamos en esa dirección. Y hemos construido este sistema de atención al vecino, de centros de atención al vecino cercano a los barrios para que realmente la atención del municipio sea una atención más amigable. Y hoy el registro de conducir se puede sacar el valentén y progresivamente se va a poder ir obteniendo ese registro en cada delegación. Y desde cada delegación y cada centro de atención al vecino puede ser un pequeño municipio en cada barrio y que tengamos la tecnología que tenemos que tener. Y hoy habilitar un comercio en San Martín no tiene que ser un camino tortuoso, no tiene que ser un camino preferencial para nadie, no tiene que tener un trato diferencial para nadie. Hoy no hacen falta gestores para ganar un comercio en San Martín. Y hoy no hay inspectores que tengan zonas o áreas a las que todos los días tienen que ir a infeccionar, generando desde allí una situación poco transparente. Hoy vamos notando las áreas, hoy hay un equipo de inspectores integral que intentan oír a visitar un comercio o una fábrica todos los días distintos inspectores para hacerle reclamos diferentes. Estamos tratando de modernizar una gestión que, como les decía, tiene mucho que mejorar en la calidad y en la capacidad de la gestión. Pero en estos cuatro años no tengo dudas de que hemos hecho una inversión importante en este sentido. Estos fueron los tres retos que nos propusimos y yo creo que podemos dar cuenta de hechos y de respuestas concretas. Y en ese marco también nos propusimos fijar bien las prioridades, o verdad es fijar bien las prioridades. Los pocos recursos, los escasos recursos que siempre se administran, asignarlos y colocarlos de una manera clara y con prioridades vinculadas y en dirección a lo que demanda la gente. Y en San Martín la demanda principal fue, es y tal vez por un tiempo sea la seguridad. Y logramos construir un sistema de seguridad. En San Martín no había una escuela de policía local que no había y hoy hay 400 policías que están caminando las calles de San Martín. Un sistema de monitoreo con autos de la policía municipal, de 10 patrulleros a 70, nos permitió dar un salto. Logramos generar también una transformación en todo lo que es el sistema de videovigilancia. Podemos pasar de 100 cámaras a 700 con un sistema mucho más moderno que ya había. Podemos construir una central de seguridad ciudadana como la que tenemos, con más de 850 metros cuadrados. Lo que quiero decirles es que nos pusimos al frente de este tema, dijimos el 10 de diciembre que esta era nuestra prioridad, que no había para la seguridad una responsabilidad de la Nación, otra de la provincia, alguna responsabilidad residual del municipio. El Intendente es el representante del Museo de los Vecinos que es el que tiene que gestionar, reclamar y garantizar que esas demandas, que esas prioridades se puedan incumplir. Eso es lo que hicimos, lo hicimos con respuestas como las que yo mencionaba recién, pero lo hicimos fundamentalmente con gestualidad, la gestualidad de no decirle nunca a un vecino que venía a reclamarnos por la inseguridad que vaya a golpear la puerta de otro ministerio o de otra instancia del Estado. Le dijimos que el responsable era el Intendente y que nosotros teníamos que poder ir canalizando esa demanda y muchas veces esa agudiar. Por supuesto que seguridad falta, pero bueno, en la medida que pudimos empezar a construir este sistema y en la medida que vamos logrando sostener esta inversión, vamos a hacer lo que otros municipios hicieron. Lo que pasa es que empezaron antes, San Isidro empezó hace 10, 15 años y hoy está, hoy es una de las referencias más importantes en la Argentina. Hoy miramos a San Isidro para ver qué es lo que tenemos que hacer en materia de seguridad y que también que lo miremos porque tenemos que mirar a aquellos municipios que han cumplido y que han desarrollado políticas sostenidas en el TEPO como lo hicieron en ese municipio y en otros. Y tiene que ver con esto, con un proceso de inversión, pero fundamentalmente con una decisión política, de ponernos al frente, de asumir esa responsabilidad y de dar cuenta de los vecinos de lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que seguir haciendo en los próximos cuatro años? Bueno, profundizar y y asumir con la mayor responsabilidad todo lo que nos queda, todo lo pendiente. Es una agenda que para mí también me entusiasma, es una agenda que me llena de ilusión poder ponerla en marcha con todos ustedes y con todos los vecinos de San Martín. Poder encarar rápidamente obras que no logramos concretar en estos cuatro años, pero que son prioridad. Los dos túneles que tenemos que hacer en Vallecet y en Chicaverde. Reformar a fondo integralmente la estación de San Martín, la estación de Villa Vallecet. Seguir profundizando este sistema de seguridad que yo mencionaba. Seguir construyendo complejos natatorios como el que construimos. Llegar a que San Martín tenga el 100% de las calles pavimentadas. Pavimentado, pavimentado más de 300, pero nos quedan todavía 200 calles por pavimentar. Que todas las cuadras de San Martín estén bien iluminadas. Cosas básicas, cosas que otros municipios lograron cumplir hace 15 o 10 años y nosotros todavía estamos en el camino de poder concretar. Que todo San Martín tenga la infraestructura de cloaca, el servicio de cloaca en la puerta de su casa. Algo que también hemos avanzado en estos cuatro años, pero nos queda un tranco por concretar, para que cada vecino y cada vecina de San Martín tenga ese servicio y que sigamos apostando fuertemente a la modernización del Estado. Que el Estado municipal tenga una tarea cotidiana amigable, de servicio público, de atención y de atención de cuenta todos los días. Somos nosotros los que estamos en este lado de los que tenemos que dar cuelga y lo que tenemos que servir, lo que tenemos que dar a la altura de lo que los vecinos en derecho tienen que demandarnos. Y eso es seguir modernizando la estructura, seguir descentralizando los servicios, seguir llegando con un Estado integral a cada rincón y a cada lugar de nuestra ciudad. Lo que viene va a ser también una apuesta muy fuerte por construir esta ciudad más igualitaria, va a ser una apuesta muy fuerte por llevar adelante la infraestructura que tenemos que concretar, esta que mencionaba recién. Lo que viene tiene que ser también una apuesta muy fuerte por la educación y la cultura, algo que en estos cuatro años nos encontró con muchas acciones, con muchos proyectos, con una agenda intensa, pero creo que tenemos que seguir haciendo las obras en las escuelas que estamos haciendo, seguir mejorando los jardines, seguir trabajando por el espacio público, por un espacio público que nosotros lo presentamos como un hecho también de gestualidad, porque allí es donde se encuentra nuestra gente, así se encuentra la familia, así nosotros nos encontramos como comunidad, así se construye ciudadanía, allí cuando un espacio público es amigable, está iluminado, es ocupado y apropiado por los vecinos de a pie, ese espacio público se transforma en algo que moviliza y que genera en todos un sentido de pertenencia, entonces para nosotros tener las plazas arregladas no es solamente una cuestión estética, tiene que ver con que la ciudad tiene que ser parte de la convivencia, tiene que ser una vivencia personal, agradable, satisfactoria, todos los días, todos los días, todos los días tenemos que sentir que vivir en San Martín significa algo bueno, que San Martín es sinónimo de algo bueno, y que aquel orgullo que tenían nuestros padres y nuestros abuelos lo vamos a ir reconstruyendo, lo vamos a ir reconstruyendo y lo vamos a ir recuperando. Una apuesta muy fuerte también por la industria, una apuesta muy fuerte por un activo que tiene en esta ciudad y que tiene que ver con la industria, con el comercio, con la apuesta de valor de todos los centros comerciales, ya lo hicimos en una parte de Ballester, lo vamos a hacer en la otra parte de Ballester, de ese lado, ya lo estamos terminando de hacer en José López Ores, pero lo tenemos que hacer en cada uno de los centros comerciales, la gente de nuestra ciudad muchas veces se queda aquí de San Martín para desarrollar y realizar sus compras y digamos que esos lugares sean lugares seguros y amigables, por eso lo de la Estación San Martín, por eso lo de mejorar los centros comerciales, por eso lo de la Estación Ballester, por eso esta idea de que esos lugares sean lugares realmente que estén a la altura de lo que nuestros vecinos se merecen. Y nos proponemos en estos cuatro años seguir trabajando por un problema que yo mencionaba al comienzo y que tiene que ver con un dolor de cabeza para todos que es el tránsito. La verdad que necesitamos poder terminar de ensanchar la avenida Márquez e iluminarla, sobre todo del puente de Suárez hacia Zarratea. Tenemos un proyecto que nos entusiasma mucho por el municipio de San Luisero que es el ensanche de Zarratea y la posibilidad de que Zarratea tenga una salida volante. Y ese proyecto se va a encarar, está acordado y estamos muy en condiciones de poder concretarlo y distributarlo rápidamente. Tenemos que terminar la Ruta 8, una ruta que está todo el día pendiente de la General Paz hasta José Hernández. Nosotros la pudimos iluminar en un vasto tramo pero nos falta la puesta en valor de esa ruta que es clave, que es central. Hablamos con el Gobernador, con el Instituto de Presidentes pero necesitamos que ese compromiso se efectivice, necesitamos tener una ruta como merecemos, como necesita nuestra gente. Y la posibilidad también de mejorar los ingresos de San Martín. Estamos con el proyecto de poder ampliar la 25 de mayo. Nos quedan para relocalizar muy pocas casitas y eso nos permitiría ganar 10 metros por la Universidad de San Martín y tener un acceso mucho más claro, más franco en nuestra ciudad. Y la posibilidad también de ir desarrollando un proceso de movilidad y de tránsito en la ciudad que nos permita transitar y que el tránsito en la ciudad sea más fluido. La posibilidad de haber reemplazado el sistema de trapitos que es un sistema más moderno, más transparente, de estacionamiento medido tiene que ver con eso. La posibilidad de llevar adelante una propuesta de carriles exclusivos en algunas de las avenidas tiene que ver con eso. La posibilidad de reponer todo el bubinario público de las paradas del colectivo también tiene que ver con eso. La posibilidad de que podamos avanzar con esas obras de paso a nivel que yo no sé lo que voy a hacer en Chile a ver y después también con la fin tiene que ver con eso. Bueno, un problema para mí grave en la cotidianidad en la diaria de todos nosotros que no puede esperar más. En estos cuatro años la verdad que pudimos avanzar poquito en ese sentido y en estos cuatro años para nosotros estas obras son una prioridad. En definitiva estamos convencidos de que en estos cuatro años hicimos mucho pero también estamos más que convencidos de que nos falta muchísimo. Estamos convencidos de que hoy San Martín se va poniendo de pie que hoy San Martín tiene un rumbo que hoy San Martín tiene un norte a donde quiere ir que si no nos corremos de este camino ese norte y ese rumbo se va a ir completando. Estamos entusiasmados por la idea de seguir construyendo una ciudad más igualitaria. Aquí hay una experiencia también que se desarrolla con esta casa que es el programa de justicia de la restaurativa y también pensar en un modelo y una manera de encarar viejos problemas con nuevas recetas con un abordaje integral con un abordaje que nos permita empezar a resolver algunas cuestiones con políticas más integrales. La urbanización de los barrios es pavimento luminario es equipamiento comunitario pero fundamentalmente es presencia del Estado y que el Estado recupere y reconozca que esa comunidad que esa población que vive en esas barriadas es parte de esta ciudad y que todos los días tenemos que ir recordando los servicios y los servicios. Entonces el Estado es sumamente violento por esa población. Es violento en la comisaría, es violento en el tribunal, en el tribunal del Poder Judicial, es violento en el mostrador del municipio, es violento en el hospital. tenemos que lograr que haya una política y un abordaje por parte del Estado más integral, más amigable, más inclusivo para toda esa población. Y la verdad es que aspiramos a que en esos cuatro años podamos hacernos cargo de estos compromisos, de estos desafíos con mucho milagro, con muchísima responsabilidad. Hoy como un municipio más fuerte, más fuerte, más ordenado, económicamente y mucho más, más equilibrado, un municipio que además no solo ordenó sus cuentas sino que fue avanzando en un proceso mucho más progresivo en la recaudación. Bueno, aparte del aumento de la recaudación no recae sobre ninguno de nosotros sino que recae directamente sobre las empresas más importantes de esa materia, aquellos que tienen mayor capacidad y mayor responsabilidad en la participación de la recaudación. Muchas empresas que no pagaban, muchas empresas que estaban en negro, muchas empresas a las que logramos ir regularizando y que logramos que hoy se comprometan con esta tarea. me parece que allí encontramos un municipio más fuerte, un municipio mejor preparado para los cuatro años que vienen. También creo que estos cuatro años nos encuentran a todos con más experiencia, con un aprendizaje mayor, aprendiendo de este recorrido de estos años que nos permiten claramente poder mejorar y aumentar la capacidad de respuesta y la capacidad de gestión. Y por todo eso es que realmente le pedimos el voto a la gente, por eso le pedimos el gobierno, le pedimos el voto al vecino de San Martín porque sentimos que cumplimos con lo que propusimos hace cuatro años, porque San Martín ha hecho mucho en este tiempo, porque nos encantaría haber gobernado esta ciudad en un momento donde el país y la economía del país fuesen mucho más sólida, un símbolo más virtuoso, pero bueno, nos tocó gobernar esta ciudad en un momento difícil y complejo para la economía del país, para la economía de nuestra ciudad, pero no tengo dudas de que en estos cuatro años hicimos mucho más que lo que se hizo en los últimos 15 o 20 años. Y que el rumbo es este, y que el rumbo y el norte es que todos los días podamos lograr que cada vecino y cada vecina de San Martín sientan, como yo creo que sientan, orgullo, orgullo, que se vaya despertando ese sentimiento de orgullo herido que había y que todavía está, que vivieron una ciudad que se fue apagando y como yo digo, quedó durmiendo en un pasado glorioso y que hoy creo que se está despertando. La compra del Pérez es eso, no le vamos a cambiar la vida a los primeros vecinos de San Martín. La compra del Pérez, la puesta en valor de ese lugar tiene que ver también con, simbólicamente, recuperar un lugar que fue muy importante, que creció y se desarrolló al calor de un San Martín que era pujante y que además fue una marca y un espacio de integración. Allí había inmigrantes, argentinos, allí había religiones diversas, ese flú integraba buena parte de la comunidad de Villarins y de todo San Martín a partir de el deporte, la inclusión social, la cultura. Y un día se cerraron las puertas hace muchos años y el día que se cerraron las puertas del Pérez se empezaron a cerrar las puertas de los proyectos en San Martín, de los sueños en San Martín. Por eso abrir las puertas del Pérez como lo hicimos hace 20 días tiene que ver con eso, tiene que ver con volver a creer, con volver a soñar, con sentir que estamos en el camino correcto y con sentir que con el esfuerzo de todos, con la responsabilidad de todos, con la participación de todos vamos a lograr que San Martín salga adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.